un atangana y por poquito dale que no soy yo estamos contentos de reportarte para tu canal favorito de youtube lucha libre online una noticia de esas que nos hace falta con toda la mediocridad en la parte creativa de momento escuchar cosas que tienen sentido y una historia que envuelve a kevin owens que que puede ser magistral si se ejecuta de la manera correcta pues nos hace sentir bien le recuerdo a nuestro público de méxico que estaré en monterrey arena solimán este sábado guillén y sabinovich narrando en twitch en vivo desde monterrey méxico sigue la gira de la conquista estamos conquistando nuevos públicos a través de tweets a través de space así que muy contentos de esa oportunidad nuestra gente de santiago de chile recuerden que el regreso del villano de new japan pro wrestling de bill and mario score a defender el campeonato nacional en el teatro novedades en octubre en la gira de la conquista en bogotá colombia movistar arena se ha añadido a blue demon junior drago de lucha on the ground hijo del fantasma sin su máscara fabulosa carterera hugo sabinovich con la gira de la conquista en colombia lucha canco estrés este mes de septiembre que se acerca será el show down quien quien será la persona que está envuelta en la traición de la empresa intenta cero miedo defendiendo el campeonato mundial de lucha de remisión ante mil muertes también el flamante mega campeón de triple a fénix en acción y muchas más luchas canco estrés no confíes en nadie cabe ls pavilion va a ser fabuloso misterio manía tributo al mesías en el quijote morales jueves 29 de noviembre una cita con la historia las mejores luchas que has visto en años en puerto rico una producción de lujo y todo lo que se recaude será para ayudar la mayor de gente que podamos en puerto rico víctimas del huracán maría así que muy contentos con todo lo que está pasando vamos con la historia de que ven o en la gente preguntaba hugo será que se fue se fue fuera del libreto que no es que yo o qué pasó podemos revelar según fuentes de entero crédito que es una historia compleja muy bien trabajada prácticamente lo que va a ocurrir en esta historia es que estará que menos fuera de televisión y por qué es lo complejo de esto primero porque creemos que lo que va a pasar es que cuando regrese que ven o se regresará con por hay men en alguna historia bien hecha él será la fuerza de ver a que ven o es con por hay men y por qué estar también fuera de televisión porque tiene que cumplir que yo que ven o es con lo que su contrato dice se recuerdan que le dije hace tiempo que el contrato exigía especialmente vince mcmahon que tenía que que ven o es ponerse en forma para llevar su game plan o el estilo de él a otro nivel y esa parte del contrato así que tendrá una dieta supervisada por profesionales y estas semanas estará bajo riguroso entrenamiento porque quiere dolly dolly y también vince mcmahon obviamente que kevin owens regrese con fuerza que bueno porque yo decía es que no tiene sentido de que vince mcmahon aguante un cabezazo de que yo y que de momento tienen al piso toda esta historia cuando todos todos sabemos la calidad luchística que tiene este señor kevin kevin owens y lo más importante de todo que gusta al público y que aún con lo bueno que es que no es todavía va a seguir mejorando o sea que ahí hay un potencial enorme así que lo que se dice regresará que no es con por hay men eso va a ser brutal y va a regresar en tremenda condición física y esperaremos a ver las historias que se acercan con él no te pierdas esta noche criatura de la noche a la medianoche hora de nueva york estaremos reportando esto y mucho más un atán ganay por poquito